Cuento con pictograma los tres cerditos. Eran tres cerditos que decidieron irse al bosque y hacerse una casa cada uno. El cerdito mayor hizo su casa de paja y el cerdito mediano hizo su casa de madera. Y el cerdito menor, que era el más trabajador, hizo su casa de ladrillo. El mayor terminó muy pronto y se puso a descansar. Pero toc toc se escucha en la puerta. ¿Quién es? Soy el lobo y si no me abres soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Entonces el lobo sopló y sopló hasta que la casa derribó. Pero el cerdito consiguió escapar a casa de su hermano mediano. Estaban los dos en la casa cuando llegó el lobo y dijo Abran la puerta o soplaré y soplaré y la casa derribaré. Y el lobo sopló y sopló y la casa derribó. Pero los dos cerditos pudieron escapar a la casa de su hermano pequeño, quien tenía una casa de ladrillo. Y así los cerditos consiguieron ponerse a salvo del lobo. Cuento verdadero, cuento inventado. Cuenta el tuyo que el mío se ha acabado. Los invito a que puedan leer este cuento en familia. Adiós.